La industria biofarmacéutica cubana trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el virus del papiloma humano, por lo cual se espera para este año llegar a tener una formulación vacunal, anunció el grupo empresarial BioCubaFarma a través de su cuenta en Twitter. Una vez obtenida la formulación contra el patógeno causante del cáncer cervicouterino, se evaluarían en modelos animales para después pasar a los estudios clínicos en humanos. Este proyecto de vacuna humana corresponde al Centro Nacional de Investigaciones Científicas junto al Centro Nacional de Biopreparados. Tales avances en el desarrollo del inmunógeno fueron chequeados recientemente por el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaFarma y por otros directivos del grupo empresarial. En declaraciones a la prensa, el presidente de BioCubaFarma informó que la institución trabaja de forma priorizada en otras dos vacunas contra el neumococo y el dengue. El papiloma humano provoca la infección de transmisión sexual más común y muchas de las personas contagiadas no desarrollan síntomas, aunque pueden infectar a otras mediante el contacto sexual. Los síntomas incluyen verrugas en los genitales o la piel de los alrededores y actualmente se calcula que el 11% de las mujeres y el 21% de los hombres a nivel global están contagiados con este patógeno. Alien Armas Enríguez, no Disur.